es que tenemos que inclinar la palanca porque el helicóptero acelera solamente no acelera, lo que hace es o sea, el helicóptero no se puede acelerar lo que hace es ascender entonces claro, para acelerar tienes que darle al helicóptero pa'lante y si le das pa'lante se cae el helicóptero se va cayendo, como podéis fijaros y es demasiado, demasiado sensible en serio, es muy, muy sensible un helicóptero de estos al tacto o sea, fijaros como no soy capaz en ningún momento de ponerlo realmente recto madre mía madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía que la lío, que la lío, que la lío, que la lío dios mío de mi vida uff uy, madre mía chunguísimo, eh os lo digo yo que es chunguísimo levanta, cabrón madre mía, no me voy a sacar yo el oro aquí ni de coña que jodido es, tío el puto helicóptero de los cojones con las farolas tanto voy a bajar joder uff, uff chaval muy justo, eh muy justo ha pasado por ahí vamos ni el pelo una gamba va a salir por ahí ya madre mía, chaval ya llevo dos minutos y todavía no veo ni, ni, ni ni dónde va a acabar esto sí, voy de puta madre mira dónde está el siguiente punto vamos, que estoy tardando una barbaridad pero es que me da igual, tío es que el helicóptero guau qué locura ahora estoy yendo lo más rápido que se puede ir uy, cuidado vale, allí está el último punto, ¿no? bueno, pues no, no es el último punto 2.40 ya me ha pasado ahora ya estoy yendo rapidísimo madre, 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 madre penalización vete a tomar por culo penalización se la ponía yo es que creo el sistema para pilotar el helicóptero al GTA no me jodas pero es que además en todos los GTA pasa lo mismo lo estoy haciendo genial dice, ¿será cabrón? uff Dios mío he sudado y todo madre mía qué jodidos pilotar esta puta mierda joder carrera con helicóptero sobrevuela la ciudad con helicóptero lo más rápido madre mía aquí os puedo asegurar que vamos a estrellar un helicóptero contra un edificio pero vamos sí o sí o sea fijo segurísimo verás qué hostia qué hostia esto va a ser épico lo bueno es que queda grabado aquí para que la podamos ver cada vez que queramos venga vámonos uuuh si como si fuese fácil sabes ahora estoy yendo a la máxima velocidad diría yo lo que pasa es que si os dais cuenta se mueve de un lado a otro si tú lo dices macho madre mía tío qué locura en serio tío cómo se maneja esto dios es que como no para de irse de un lado a otro da una inseguridad brutal conducir esto o sea esto es peor que ir montado con una mujer tío y con una venda en los ojos o sea ahora las mujeres se mostrarán muy ofendidas por este comentario tan machista pero tengo que decir que era para hacer la puta gracia vale uuuh que me la pego vosotras podéis decir si queréis esto es más peligroso que ir con Reve en un helicóptero que está totalmente justificado me la pego me la pego uuuh uuuh madre mía tú estoy orgulloso estoy yendo bien creo creo no lo sé como si fuese fácil no cabronazo uuuh donde voy donde voy donde voy ya me he pasado con lo bien que iba me cago en la puta vale pues nada plata venga tengo tenemos 45 segundos para aterrizar no pasa nada controlate Reve venga le voy a coger miedo a las putas alturas tío lo he hecho bien no vale ahora baja ya cabron si joder madre mía vale paracaidismo esto si tiene pinta de volar veamos después de esto supongo que lo tenemos a hacer ya el el ok michael estás listo venga que guapo no esto es algo que yo tengo que hacer antes de morirme tío en serio esto este lo tengo que hacer y cuando lo haga ya me puedo morir en paz tío es que me encantaría hacer esto además que es que no le tengo ningún miedo es algo que estoy deseando hacer voy a colocarme así en forma un poco recta yo creo que voy bien vale pero 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 necesito ahí 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 que hostia que hostia yo pensaba que iba a caer de pie y me he dejado la boca ahí chaval es muy guapo esto un objetivo móvil dios esto va a ser muy pro me he dejado la boca tío hijo puta uu esto tiene buena pinta a ver la boca la boca es la boca de un moviendo truck así que toma tiempo manejando con su parachute es mejor debo 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 Voy yo más rápido que él Pero tío, si yo voy más rápido que él, voy a dar la vuelta Uy, una vueltecita Vamos, 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 vamos ¡Oh my God, qué pro! ¿Ah que sí? Dame una de esta de oro, ¿no? Que eso ha sido, vamos, incredible Ahí está el tío, venga, medalla de oro Incredible, unbelievable Oh my God, los guiris Venga, gánate tus alas Última ya, sobrevuela la ciudad siguiendo un circuito y haciendo acrobacias Esto tiene buena pinta, esto promete Además con avión, tío, no con helicóptero ni mierdas de esas Que esto ya, helicóptero, helicóptero digo, el avión le controlo Vale, practicado, bueno, he hecho la clase teórica nada más Y una práctica A ver Veamos Ok Vamos, que va a molar un huevo, ¿no? Lo que me quieres decir Como mola las lucecitas, ¿eh? El circuito Punto de control verde, bola cuchillo Punto de control azul, bola invertido Perfecto Sin problemas Me cojo No me jodas Tengo que hacerlo más Más cerca, si no se me va Porque el vuelo a cuchillo es bastante complicado de controlar Vale Este es fácil Esto sí se me da bien El vuelo este sí que lo controlo Bastante mejor Vale Venga Este le vamos a controlar Vamos a estabilizar el avión Y lo hacemos ahora Así Uff Es que es muy complicado de De mantener el avión si vamos a cuchillo Venga Vamos bien Vamos bien Hemos fallado uno, pero vamos bien Perfecto ¿Dónde está el otro? Allí Hostia Eso está muy metido en la ciudad, ¿no? ¿Cómo que penalización? ¿Qué me he saltado? No lo he visto Esto es legal Esto de pasar por aquí Con el avión Tan cerca de la ciudad Vale 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 verás la palmera verás la palmera, tú verás la puta palmera, me cago con Dios lo he hecho, lo he hecho me ha dicho Gus no sé cómo lo he hecho, lo he hecho como el culo pero bueno, si él dice que es bien, bien no nos vamos a quejar bueno está, lo hemos hecho bien, venga pues última prueba ya del simulador este Flight Simulator GTA vale ganas de tus alas pues bueno, ya lo hemos hecho todo ¿y ahora qué? medalla de plata, bueno podríamos haberlo hecho mejor obviamente tienes que practicar un poquito no puedes sacarlo todo a oro nada más empezar, pero bueno buena nota, ¿no? me he sacado varios oros bueno, las primeras son muy fáciles sí, vamos a salir vale, ya he hecho esto motherfucker, Trevor que eres un motherfucker ¿ahora qué hago? Trevor llámame al móvil o algo a ver ahora el vuelo ¿veis? lo tengo al máximo este tiene nada y este al máximo también a ver ¿qué tenemos por aquí? supongo que tendremos que coger a Trevor otra vez Michael no tiene ninguna misión como podéis ver ninguna, ninguna vale, perfecto bueno, pues vamos a cambiar a uno de los otros a ver a Franklin a lo mejor lo llama al móvil ahora Michael o quien sea y le dice lo que hay que hacer a ver nuestro nigga afro favorito ¿qué está haciendo? ¿qué haces aquí, macho? ah, la casa esa que nos compraron pedazo de casa, eh madre mía, chaval pedazo de casa hostia puta yo quiero esto, tío yo quiero una vale muy bien a ver aquí hay ropa, ¿no? para fumar no, paso de fumar ahora no me quiero colocar y encima shop le tenemos aquí también vamos arriba que supongo que es donde estará la ropa porque me compré mil, mil cosas, tío de ropa ¿dónde coño está la planta de arriba, tío? eh, mira DJ DJ nigga se puede ver oh, que guay mira, puedo ver las putillas desde aquí what the fuck a ver, ¿dónde coño están las escaleras? por Dios que alguien me lo explique me da a mí que no hay escaleras, eh que este piso es así, como veis o algo, no sé sí, no hay planta de arriba como podéis ver es que mierda pero sí hay planta de abajo ja, ja te pillé que vaya a la galería de tiro a Munei, tío bueno, aquí está la ropa como podéis ver a ver cómo cojones entra aquí abajo aquí hay una puerta ¿o no? no me rompa la casa nada más empezar Franklin, joder vale, ok aquí espero que esté aquí todo lo que he comprado obviamente a ver, indumentarias mira yo soy un nigga con estilo, ¿vale? y esto no puede ser esto no puede ser, hombre yo necesito ya un... no sé hostia hostia puta joder este tío madre mía que da miedo y todo esta esta mola necesito un traje tío no tengo trajes hay que comprar un traje nigga hay que comprar un traje tú tienes que ir con estilo joder no puedes parecer un rapero de mierda, hombre eso para los pandilleros tú ya has subido de nivel chaval tú ya eres un nigga con clase bueno, a ver vámonos ¿dónde dice que hay que ir por cierto? ah, la galería de tiro bueno pues de todas maneras Chopes tiene que estar aquí también porque estoy viendo el hueso ahí en el mapa digo que de todas maneras vamos chicos a dejarlo aquí justo aquí, ¿vale? y ahora en el siguiente me cago en la puta de la radio cansina y en el siguiente gameplay lo que hacemos es ir a la galería de tiro ¿vale? y vamos a preparar el golpe porque bueno, yo estoy deseando hacerlo ya para pillar algo de pasta que me he quedado fino pero vamos fino, fino, filipino me he quedado ya estoy a dos velas venga chavales chao